Ayer, a los pocos minutos que la jueza Larrie había resuelto el procesamiento sin prisión del ex vicepresidente de la República, Raúl Sendik, por abuso de funciones y también por peculado, fue que estuvimos nosotros contándolo y hoy vamos a hacerles un resumen de qué fue la situación que se estuvo viviendo desde el momento en que el vicepresidente de la República, Raúl Sendik, renunció a su cargo hace casi nueve meses. Con el fallo de la jueza Beatriz Larrie, prácticamente culmina una de las causas judiciales más grandes y extensas de los últimos años. Comenzó a gestarse el 4 de agosto de 2015, cuando con los votos del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente, se aprobó en la Cámara Alta la creación de una comisión investigadora que tendría 120 días para indagar sobre lo ocurrido en ANCAP en los últimos 15 años. La investigadora finalizó el 18 de diciembre y cuatro días después, la ministra de Industria, Carolina Cose, y el ministro de Economía, Danilo Astori, enfrentaron a los medios y anunciaron en conferencia de prensa que ANCAP debía ser capitalizada o quebraría. El 19 de abril de 2016, los líderes de la oposición, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pedro Bordaberri y Pablo Mieres, llevaron más de 18.000 folios al juzgado de crimen organizado. El 8 de febrero se dispusieron las primeras citaciones a mandos medios y empresarios vinculados con la petrolera estatal. Durante casi un año, desfilaron ante la justicia 34 personas. Se ampliaron las denuncias, hubo cortocircuitos entre los abogados y cruce de acusaciones en la arena política. ¿Saben lo que es Mieres? Es un carroñero de la política. Eso es Mieres. Esa es la forma de hacer política que tiene Mieres. El 19 de marzo, el fiscal Luis Pacheco pidió el procesamiento sin prisión de nueve jerarcas y ex jerarcas de ANCAP. Entre ellos, el del ex vicepresidente Raúl Sendik. La jueza Beatriz Larrié decidió que sea solo Sendik quien cargue con un procesamiento. Y la escuchábamos en la voz de este informe. Es momento de recibir a nuestra querida compañera Viana Ruggiero, escritora, coescritora del libro Sendik, la carrera del hijo prodigo. ¿Cómo andas Vivi? Muy bien, qué placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, sí, por suerte. La verdad, un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, y como experta en este asunto. Ya tenemos a sacar libro en primer plano, ¿eh? Aquí lo tenemos. Sí, es un gran libro. La carrera del hijo prodigo. Un gran libro, una gran investigación. Bueno, justamente como esto. Ayer fue procesado. ¿Cómo sigue la causa después? Porque ahora el fiscal va a apelar por otras causas, por otras cuestiones que él quería que fuera imputado Sendik y otros, y la jueza desestimó. Exacto. Ahora, el fiscal Luis Pacheco ya anunció en el día de hoy que va a apelar todo lo que la jueza desestimó, que estaba en su vista fiscal, lo que implica que es otro procesamiento por abuso de funciones para Raúl Sendik, por otra causa que es vinculada a la operación Transfigura. Es una intermediación que hizo esta empresa holandesa en un contrato que tenía ANCAP con Petroecuador. Y además, el resto de los motivos por los que había pedido el procesamiento de otros jerarcas y exjerarcas de ANCAP. Allí hay varios temas, pero la mayoría en realidad estaban suscriptos a esta misma operación Transfigura, que la jueza desestima, y a otra causa vinculada a Exhort, que es por la que Sendik termina procesado por abuso de funciones. Pero también hay otras, ¿no? Por ejemplo, había un gerente que el fiscal había pedido el procesamiento porque le había adelantado 2 millones de dólares a un empresario brasileño que estaba haciendo una operativa allí de transporte en un negocio que tenía ANCAP, vinculado a una planta de cemento. O sea, hay otras puntas, el fiscal va a apelar todas ellas. Y también hay una instancia de apelación para la defensa de Sendik. Tienen plazo hasta el martes para presentarla. ¿Todavía no pensás que se va a presentar? Sí, todavía. A ver, lo que dijeron los abogados hoy en Telenoche, un compañero habló con Ignacio Gran, que es uno de los abogados, y decía que, bueno, desde la defensa se le aconsejó que hay argumentos jurídicos para apelar. Pero que Sendik consideraba también otras cuestiones, por allí un poco más políticas, y que tenía ganas de dar por cerrado el tema. Es decir, no está definido, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Tienen unos días más porque es hasta el martes el plazo. Oye, que políticamente quizás puede ser peor... Volver a perder. Claro, exacto. ¿Un nuevo fallo en contra? Y es no cerrar, ¿no? Es prolongar también este tema, que de hecho también va a seguir, porque, a ver, esto es un procesamiento, pero no es una condena. La condena recién va a estar dentro de un año. Y ahí se pone sobre la mesa otro tema que Sendik ya planteó, y es que él quiere ir a una lista y ir al Senado. Y esta condena es posible que surja en un año, año y medio. O sea, puede ser que salte en plena campaña electoral o recién terminada la campaña. Entonces, también es un motivo para que el tema no termine y continúe sobre la mesa. Ahora, Vivi, cuando uno mira para atrás, es como que Sendik se puso, digamos, en la lupa por un título. Bueno, esa fue la primera... Como la primera mecha. Sí, exacto. Y a partir de allí fue como un dominó, una cosa atrás de la otra. Fue la gota que empezó a derrabar el vaso, ¿no? Sí, exacto. Fue la primera vez que quedó expuesto que el vicepresidente estaba faltando a la verdad. Y nada más ni nada menos que con su formación académica, que uno diría, bueno, es un dato básico. De hecho, cuando con Patricia comenzamos a trabajar en el libro, ese fue un poco el razonamiento. Si faltó la verdad en algo tan básico como su formación académica, ¿qué habrá pasado con ANCAP? Que en ese momento estaba en pleno trabajo la Comisión Investigadora a nivel del Parlamento. Y también a los periodistas muchas veces, bueno, la diaria es tirana, ¿no? Y el tener que llenar una página de diario todos los días, el tener que cubrir un horario informativo, no nos permite hincarle el diente a los temas a fondo. Entonces, si bien había muchos colegas que estaban trabajando el tema y que era un tema de generación de contenido permanente, dijimos, bueno, capaz que si nos metemos ahí a fondo a trabajar esto a largo plazo, encontramos nueva información. Y bueno, un poco ese formacionamiento. ¿En qué momento fue que comenzaron con el libro, con la investigación y en cuándo fue que se dieron cuenta del material que tenían allí? En realidad, mirá, comenzamos en... Yo tengo... Estoy entregarada con las fechas, pero comenzamos en 2016, sobre principios. Patricia había publicado, fue la autora del artículo de la licenciatura. Y a ella, bueno, le llegó la propuesta de Planeta de escribir sobre Sendik. Y ahí el razonamiento que hicimos fue ese que les contaba un poco, ¿no? Que por allí no era tan Sendik el personaje, sino su gestión al frente de ANCAP. Y eso implicaba un trabajo periodístico mucho más duro. Entonces, ahí es que ella me invita a sumarme al proyecto y empezamos a trabajar. Y nos planteamos ciertas líneas de trabajo. Conversamos con muchísimas personas. Íbamos accediendo a información que nos iba sorprendiendo. Y te diría que desde el comienzo sabíamos que ahí había un libro. Había una investigación. Sí, había una investigación. Una consulta, porque uno... Entonces las convocó la editorial, las convocó Planeta, ¿no? Y cuando te convoca una editorial, los tiempos de la editorial son como ya. Quieren un libro para mañana. Y eso fue una investigación que les llevó un montón de tiempo y que ustedes pusieron sus propios términos. ¿Cómo fue eso? En realidad, lo único... Mirá, nosotras siempre decimos que las responsables de lo que está escrito ahí somos nosotras dos y nadie más. La editorial, en ese sentido, no nos marcó ni una coma. Trabajamos muy libres, salvo en el tiempo. En el tiempo, por eso. Por eso digo, porque... Estoy en la regla. Sí, en realidad comenzamos a trabajar en marzo de 2016 y ellos lo querían para fines del 2016. Y nosotras ahí, de primera, les dijimos no llegamos. De ninguna manera. Después la fecha fue marzo, tampoco llegamos. Y después nos empezó a pasar que mucha de la información que nosotras teníamos en el libro empezó a salir. Claro. Ay, 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 claro. Entonces, eso realmente fue un tema muy complicado, porque además del nivel de presión que veníamos manejando, que estábamos corriendo contra el reloj, eso realmente nos hizo decir, bueno, ya está. Ahora sí hay que salir. Y ahí hubo un mes, dos meses en los que realmente trabajábamos en nuestros trabajos y el tiempo libre era 100% para el libro. O sea, chau familia, chau amigos, chau actividades. Y decime una cosa, ¿tuvieron algún obstáculo a la hora de conseguir información para el trabajo de investigación? Porque no todo el mundo es tan fácil de conseguir datos, de conseguir documentos, en fin. Sí, en realidad hubo mucha gente con la que hablamos que prefirió no salir con nombre y apellido. Por distintos motivos. Te diría que mucha gente igual accedió a hablar, incluso nosotras no pudimos hablar pese a que lo pedimos con el propio Sendik y con su núcleo duro. Ahí nadie accedió a hablar, pero sí mucha gente de su sector. Y el Frente Amplio, por supuesto. Después, utilizamos mucho la herramienta de los pedidos de acceso a la información pública. Realmente es una herramienta que es muy buena, que funciona. Y ahí también te encontrás con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que tenemos que es brutal es que le hicimos un pedido de acceso a ANCAP sobre las donaciones que había hecho el directorio en los últimos cinco años. Vivi, vamos a aclarar para aquellos que capaz que no saben, que el pedido de acceso a la información lo puede hacer cualquier ciudadano que va a hacer un formulario y pide esa información para estar al tanto de cualquier dato, que todo tiene que ser público. Es una ley que tenga que ver con las empresas públicas, con el Estado en general. Exacto, sí. Cualquier ciudadano no tiene por qué ser un periodista. Por supuesto. De hecho, hay muchos que lo piden. Vos sabés que hemos estado mirando y hay mucha gente que... Curiosa, digamos, que le interesa el tema y pide que... Que hace accesos. Bueno, pedimos las donaciones que había hecho el directorio de ANCAP y nos dicen que la respuesta, tiempo después, porque hay un plazo también, no es que te lo dan enseguida, nos dan una bolsa de basura gigante. ¿Una bolsa de basura literalmente? Dos o tres. Una bolsa así, de esas negras, grande, llena de papeles. Y nos dicen, bueno, acá están los documentos de las donaciones. Tienen 24 horas para procesarlo, me dejan la cédula y me lo devuelven. No puedo creer. O sea que ustedes salieron con las bolsas de basura, las cargamos en el auto. Dijimos, obviamente en 24 horas no llegábamos, dejamos la cédula de una semana retenida en ANCAP, procesamos todos los papeles y ahí lo devolvimos. También, viste, eso habla un poco de... Desproligidad. Y de las complicaciones, que quieras que no, tampoco es todo tan sencillo, ¿no? No, ya investigar debe ser súper complicado y con estas características, imaginate. Y para lograr además ese libro, debe haber quedado mucha información fuera. Sí, sin duda, sin duda. Nosotras, a ver, sabíamos que estábamos escribiendo en ese momento del vicepresidente de la República, que teníamos que ser sumamente responsables en lo que publicábamos. Sabíamos que el libro iba a tener, iba a generar ciertas consecuencias. Entonces fuimos muy cuidadosas en lo que publicábamos. Y la información que no cumplía con las reglas que nos habíamos autoimpuesto, quedó fuera. Y bueno, hubo algunos datos que... Que eran jugosos y que... Sí, que te dolían dejarlo fuera. Pero, está, si no estaba chequeado con más de cuatro fuentes, o si no teníamos un documento de respaldo, no entraba. Ustedes siguieron con temas que tienen que ver con... Sentí con la administración de ANCAP y con un montón de cosas. Ahora, en Así Nos Va, en el programa que tienen en Radio Carve, que es hermoso porque lo conducen dos mujeres. Está buenísimo. Es la versión periodística de Vespertinas. Estamos con Patricia Madrid. Ya está mi salida. Ya me tenés. Que tienen con Patricia Madrid. Están haciendo una investigación, están trabajando en el tema del vínculo de ALUR con el lavado de dinero del PP, del Partido Español. Sí. Y cuando pasan estas cosas, cuando empiezan a encontrar otras puntas, cuando les llegan otras informaciones, cuando siguen y siguen como en una misma línea, ¿no les da miedo o no les da un poco como de... No sé, o no las han intimado por el tema de seguir? No, a ver. La realidad es que... Nos han hecho mucho esta pregunta. La realidad es que nunca recibimos ningún tipo de intimación o intimidación, amenaza. Lo único sí es que a los dos días de publicado el libro, el vicepresidente, ustedes lo recordarán, dijo que nos iba a denunciar penal, civil y administrativamente. Que eso, en cierto momento, nosotras también dijimos que en cierta medida nos parecía que sí era... Iba contra la libertad de prensa y de expresión, pero eso fue lo máximo que pasó, eso no ocurrió. Hasta ahora, por lo menos, no hemos recibido ninguna citación a ningún juzgado, pero no pasó más de allí. La verdad es que no, trabajamos libremente. Vivi, ¿qué pasa ahora, de ahora más con Sendik? Y bueno, este... O sea, puede irse para su casa, puede apelar, puede no apelar, puede presentar... Bueno, de hecho, se manejó en algún momento y se iba a presentar como candidato. ¿Lo puede llegar a hacer? Él dijo que tenía intenciones de encabezar una lista al Senado, por lo pronto, lo puede hacer. Y ahí hay dos bibliotecas. La Constitución, nuestra Constitución, dice que si una persona carga con un procesamiento, no puede ejercer cargos públicos. Pero también está la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que sí se puede presentar, salvo cuando esté la condena. O sea, hasta que esté la condena. Hasta que esté la condena puede ocupar cargos públicos. Y ayer hablábamos con Martín Rizzo, que nos explicaba que... Abogado constitucionalista. Exacto, que en general se apunta a las normas que protegen más a la persona que está acusada. Entonces, en definitiva, tendría más peso la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, también es un tema que tiene que evaluar la Corte Electoral. Ahí hay un antecedente, que es con el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, que fue procesado por el tema de la subasta de los aviones de Pluna. Y en ese caso le permitieron presentarse. O sea, que el antecedente, en todo caso, avala también a Sendik para que se presente. Pero también está el Frente Amplio. Yo creo que ahí hay un tema político. Está muy lesionado. La mesa política del Frente Amplio no va a decir, le va a permitir volver a presentarse. Ha quedado muy lesionado la imagen, ¿no? Digamos, incluso a nivel internacional... No se siga apoyándolo. Y a nivel internacional, nuestro país, fíjate que entró como en esa lista negra de los temas de corrupción. Bueno, ayer salió en CNN, ¿verdad? Bueno, la mesa política no lo sanció, ¿no? No, el punto es que cuando estaba todo... O sea, cuando se preparó una condena y se estaba analizando qué consecuencias se iba a tener, ustedes recordaban, fue aquel plenario en el que Sendik llegó y presentó su renuncia a la vicepresidencia. Y ahí quedó laudado el tema. O sea, no hubo una sanción a Sendik. Ahora, sí es cierto que el Frente Amplio tiene el informe de su Tribunal de Conducta Político, que es bien duro, el informe de la JUTEP y ahora el procesamiento. Y yo creo que también va a pesar mucho, este... Bueno, quien sea el candidato del Frente Amplio, ¿no? Porque si Sendik encabeza una lista del Senado, va a tener que ir a hacer actos con él, va a tener que sacarse las votos. Creo que ahí hay todo... Va a tener que ganar credibilidad nuevamente. Una cuestión política que va a jugar más allá de lo que defina la Corte Electoral. Sí, además de que por ahora podría entonces llegar a ser candidato, también está el tema que cuando renunció estaba recibiendo un subsidio y que correspondía por ley. Subsidio que ahora también está recibiendo el alcalde Alcarmore, que también renunció, ¿se acuerdan? El caso que estuvimos dando hace más o menos un mes, que fue denunciado por su expareja por violencia de género. Y está recibiendo el mismo tipo de subsidio que tiene Sendik, pero entonces tendría que tener una condena para que deje de recibirlo. Entonces, sería así. Sí, en realidad este subsidio lo aprobó la Intendencia de Montevideo, el Intendente de Montevideo Daniel Martínez. Lo que establece es que todo funcionario, digamos, que deja su cargo reciba un subsidio del 85% de su salario hasta tanto no ocupe algún cargo público de otra naturaleza, ¿no? No recuerdo ahora cuál es el plazo por el que cobra, pero creo que es un año. En un año, por máximo un año. Exacto. Y bueno. O sea que Sendik lo sigue recibiendo. Sí, son cosas distintas. Son cosas diferentes. Es un legislador y vicepresidente de la República. Exacto, uno lo aprobó el Parlamento, pero sí, lo sigue cobrando. Bien. El libro se puede... A ver, lo sigue cobrando. Entré en la duda ahora de si no había renunciado al final, ¿no? Sí es una... Ah, si él renunció al subsidio. Creo que cuando se armó toda la polémica... Bueno. Lo chequeamos y lo decimos dentro de un ratito. Entré en la duda ahora. Sí renunció, dice que sí. Parece que sí. Dice que la productora que sí. Me parecía, me parecía. Bueno, esto, no sé, yo auguro más ventas. ¿Qué querés que te diga o alguna reedición próximamente? Porque... O la segunda parte. O la segunda... Bueno, porque quedaron temas afuera, ¿no? Cuando quedan temas pendientes... Puede venir una segunda parte y... Yo no creo. ¿No? ¿Y hay otro libro? ¿Hay otro libro? ¿Por qué hay otro? En cocina de... De repente no quieren decir porque como le lleva dos años y después salen las cosas antes. O está con la bolsa de basura con los documentos y están como locos y no llega. No, no, por ahora no. Por ahora en realidad lo que estamos trabajando lo que analizamos en el programa. Realmente este libro nos demandó mucho trabajo y mucho estrés. Y cuando nos decían, ¿están preparando otro libro? No, no sabes el trabajo que lleva. Estas cosas están buenísimas que pasen porque a veces la investigación lleva mucho tiempo y no hay tiempo real para hacerlo. Así que es una buena manera también de que los medios puedan apoyar más a los periodistas para que le puedan dedicar este tiempo. Y marca la seriedad de las periodistas, ¿no? Que reconocen que necesitan un esfuerzo doble para poder realizar un trabajo así, con esta prestancia. Realmente que sí. Qué lindo tenerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Saludamos a Patricia Madrid, que seguramente nos está mirando. Sí, claro, espero que sí. Sabía que venía y además ella los mira porque está de tarde en su casa. Y es colega acá de nuestra compañera en el equipo periodístico de la nueva revista. Y también, o sea, está. Todo se entrevista a noticias. El poder femenino. La investigación femenina al poder totalmente. Muchísimas gracias. Gracias.